Bueno, en cuestión encontré un mini-login que es oficial porque es de OAS, pero no es de Naruto Online, sino que es de otro juego de OAS, pero podés jugar a Naruto Online desde ahí. Y tiene muchas más funciones, bueno, hay algunas que no funcionan. Por ejemplo, tenés esto de venir y darle a probar velocidad, que antes creo que lo tenía. No sé, muy bien, que limpies el sistema, yo lo tenía. Bueno, no sé, pero en cuestión lo que más mejora es el tema de entrar a pelea. Carga muy rápido y la pelea va muy fluido, literal. También tiene una opción acá para bajar la calidad, pero no funciona muy bien y también tiene un tema de hacer zoom, que a mí no me funciona bien, pero no sé si a otros le funcionará. Tipo, porque si venís y haces zoom y te metes un zoom enorme y tipo, no ves nada. Pero bueno, capaz que a alguno le puede funcionar. Eh, si se, mira, es que les voy a mostrar por las dudas. Si llegan a hacer la cagada esta de meter zoom in, va a quedar así. Para solucionarlo tienen que reiniciar. Reinician y se ponen como ya está. Pero bueno, en cuestión lo que mejora es el tema de pelea, al menos yo lo noté más fluido. Y consume menos recursos, porque yo tengo el Naruto Online con otra cuenta abierta y... Bueno, justo ahora se pone a consumir más el... Bueno, en cuestión yo lo estuve probando antes y consumía más el de Naruto Online. Ahora no sé por qué consume más este. Pero está, en cuestión va mejor, al menos yo lo noté. En tema de fluidez en el mundo no es tan fluido. Creo que es más o menos igual. Pero en pelea sí lo noté mucho más fluido. Y bueno, en cuestión es el minilogging de Legend Online, que es otro juego de OAS. Entonces no es un minilogging trucho, no es peligroso ni nada, porque es de OAS. Así que no vengan con mamás. Y es tan fácil como que... Buscan Legend Online... Acá. Le dan a Legend Online. Le dan a Descargar Minilogging. Y listo. Cuando tienen el minilogging, lo que tienen que hacer... Bueno, esperen que yo... Voy a cerrar la cuenta. Le dan a entrar... Con su cuenta de OAS, de Facebook, de Google, lo que sea. Y les va a cargar el Legend Online. Pero lo que tienen que hacer... Bueno, tienen que entrar al centro de usuario. Y cuando estén en el centro de usuario, le dan abajo, acá donde dice OASY Game. Y gana la parte de Naruto Online. Y ya está. Es tan fácil como que venís acá, a la cosa de Naruto Online. Capaz que no te da directamente para entrar desde Naruto Online. Pero busquenlo. Que tiene que aparecer. Y si les aparece en inglés, lo ponen en español o en el servidor que juegan. Y... Ya está. Entran a su servidor y listo. El tema es que cada vez que abran el minilogging, tienen que hacer esto. Es un poco más de pasos que en el minilogging del Naruto Online normal. Pero vale la pena. Porque... A mí me va más fluido. Así que... Lo recomiendo más que el normal. Y es oficial. Repito, porque es de OASY. Así que no tiene ningún virus, ninguna cosa. Bueno, si llega a tener es culpa de los deodas. A mí no me digan nada. Hacer recusar. Nada, pero... No sé. Bueno, en cuestión es eso. Tipo... Yo lo noto más fluido en algunos aspectos. Y lo noto mejor. Ahí ven si les sirve más o si les sirve menos. Depende. Eh... Y bueno, si... Si les va bien... Eh... Comenten ahí qué onda, qué tal. Y recomiendenselo a más personas. Pásenle mi video. Ahí mi canal. De YouTube o Twitch. Ahora estoy en Twitch transmitiendo. Pero esta parte va a ir para YouTube. Así que... ¡Gracias! Bye! ¡Gracias! Gracias.